¿Qué carajos haces aquí? No sabía que tenía que darte cuentas de todo lo que hago. Mejor tú explícame qué siguen haciendo ustedes dos en la tierra. Yo ya los hacía en el infierno y tú convertido en rey demonio. Mejor no te metas en lo que no te importa. Celdris, ¿esa es la forma de tratar a tu hermano mayor después de tanto tiempo? ¿Estás consciente de que Meliodas es la única razón por la que tú y yo podemos estar juntos? ¡Meliodas! ¡Qué gusto me da verte en este bonito lugar, hermano querido! ¿Con qué un viaje a solas antes de tomar el trono? ¿Qué es tan gracioso? A veces dudo que esos dos sean hermanos. ¿Eso es lo que tú crees? Sí. Es que Sel quería pasar tiempo a solas para ser amoroso conmigo antes de convertirse en rey demonio. ¡Eso no fue lo que dije! ¡Quería tener buenos momentos con Gelda antes de regresar al reino demoníaco como monarca! Eso fue justo lo que dijo ella. Sin duda somos hermanos. Siempre pensamos lo mismo. Bah. Yo nunca te he considerado un hermano. Ya vete. No me voy. ¡Vete. ¡No!